Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado la semana? Bueno, pues siempre hay altibajos, ¿no? No todo siempre es una línea recta de perfección. Sabemos que hay altibajos, ¿verdad? Que a veces van mejor las cosas, van un poquito peor, van un poquito mejor. Lo importante es que estemos ahí, que tengamos confianza que es la ley de vida, es el aprendizaje por el que tenemos que pasar y superarlo es un éxito. Bueno, superar las dificultades, tomarlas sin grandes sentimientos de desgracia o de tristeza. Claro que hay que vivir lo que toca, ¿eh? No quiero decir que si toca tristeza, pues es tristeza, pero que tengamos siempre una ventanita hacia un futuro que vendrá mejor. Muchas cosas están pasando en el mundo, desde luego. Y bueno, pues nosotros hay cosas a las que no tenemos acceso, hay muchas cosas a las que no vamos a poder entrar, ni interferir, ni cambiar, pero sí tenemos poder para cambiarnos a nosotros mismos y cambiar nuestro entorno en alguna medida. Y por esto, pues, que estoy compartiendo con ustedes estas maravillosas charlas que se llaman Una Hora de Meditación, del señor Guzmán Fatshé Assam, y no hace mucho tiempo, que a lo mejor hace como 15 o 20 años que las emitió por radio, y fueron muy interesantes, muy exitosas, y por esto las quiero compartir, para poder navegar un poco por esta línea que es un poco, es un tanto desconocida, temida o ridiculizada como es la religión. No tengo duda, como he dicho en otras ocasiones, que a lo mejor hemos tenido experiencias no muy buenas dentro de si hemos pertenecido a alguna religión en el pasado y hemos salido quizá desencantados o no nos hemos sentido felices y satisfechos estando ahí. Pero, como siempre también he dicho en otras veces, pues la religión es progresiva. La religión es el mensaje de Dios para la humanidad y no es un mensaje estanco, no es un mensaje cerrado. Está en progreso, de la misma forma que nosotros también progresamos, de la misma forma que nosotros vamos avanzando y desarrollándonos intelectualmente y desarrollándonos socialmente, pues también la religión va dándonos más información, va añadiendo. No, la religión en esencia, ninguna religión se contradice. Todas las religiones hablan de lo mismo en esencia, pero lo que sí cambia son algunas cosas a nivel social, porque no es lo mismo la religión para una tribu nómada en el pasado o tribus que estaban siempre en guerra, en lucha, que ahora pues ya hemos avanzado. Tenemos países, tenemos gobiernos democráticos, tenemos muchas opciones para informarnos, podemos estudiar carreras específicas y desarrollar nuestro intelecto en líneas concretas, cosas que antes no se podía, pues a lo mejor la humanidad. Había momentos que solamente se dedicaba al ganado o a la agricultura o hasta siempre lucha unos con otros. Nosotros ahora también estamos en lucha, no lo vamos a negar, pero que tenemos más posibilidades y más condiciones disponibles para nosotros. Y también pues la religión también avanza, como estaba diciendo. Y bueno, pues hemos leído unas cuantas charlas ya del señor Guzmán, pues hemos leído lo que es evitar las limitaciones ciegas, el tema de la unidad de la humanidad, la búsqueda de la verdad. Y ahora pues, o sea, que necesitamos desarrollar la camaradería y el amor entre nosotros, porque esto es la esencia de la religión. La religión quiere que todos nos llevemos bien, que todos seamos amorosos con todos y que nos ayudemos para progresar, no que nos estemos poniendo la zancadilla, o que estemos hablando mal unos de otros, de forma que no construye nada, sino simplemente es para derrotar o para alejar o para que alguien pierda la amistad de alguien, etc. Bueno, sabemos que hay muchas mezquindades todavía, ¿no?, socialmente hablando. Así que, pues, ahora hoy vamos a leer otra charla que se titula La necesidad de un idioma internacional auxiliar, además de las lenguas existentes en las naciones. Y bueno, pues sabemos que hay muchas cosas que… Vamos a ver, si somos habitantes de… Esto lo digo yo, no estoy todavía leyendo la charla, pero es como una pequeña introducción que quiero hacer. Si somos habitantes de un solo planeta y todas las líneas fronterizas que vemos son líneas que se han diseñado políticamente después de guerras o invasiones, etc., que no son líneas que están ahí en la realidad. O sea, que cuando cruzamos de un país a otro no hay una línea divisoria que no sea una construida por los hombres, ¿no?, por un país. Es decir, que esa separación que vemos de pueblos y ciudades y países no son en realidad originales, no son del origen. Todos somos habitantes de un mismo planeta. Todos estamos influenciados y vamos a sufrir o disfrutar lo que a este planeta le pase. Así que entiendo yo que creo que es de lógica, no sé, creo yo que estarán de acuerdo conmigo, que necesitamos aprender a ponernos de acuerdo. Necesitamos aprender a llegar a temas que todos salgan beneficiados, que no sea la ambición o la avaricia la que guíe las decisiones entre los países. Por esto que en estas charlas que estamos leyendo, pues va dando poquito a poco, va tocando diferentes aspectos que van a favorecer esa unidad y esa armonía en el mundo. Y por esto que esta charla de hoy se titula La necesidad de un idioma internacional auxiliar. O sea, no quiere decir que tengan que desaparecer los otros idiomas. Cuidado. Sino que… Bueno, lo voy a leer y así ustedes ven lo que se trata. Y entonces el señor Kuzmaat empieza así, diciendo. Queridos oyentes, una de las enseñanzas de Baja Ola, que es un medio y un instrumento para el establecimiento de la unidad de la humanidad, es la adopción de un idioma internacional que puede seleccionarse de entre las lenguas existentes mediante un acuerdo alcanzado por gobiernos y naciones o bien construirse una nueva, una lengua nueva para ser utilizada globalmente. La lengua internacional será enseñada en todas las escuelas del mundo, además de la lengua de cada país. Adul Baja Ola dice Uno de los grandes pasos hacia la paz universal sería el establecimiento de un idioma universal. Perdón. Baja Ola dispone que los siervos de la humanidad deberían reunirse y escoger o bien una lengua ya existente o bien crear una nueva. Esto fue revelado en el Kitab y Agdas en el año 1873. Allí se señala que la cuestión de la diversidad de lenguas es muy complicada. Existen más de 800 idiomas en el mundo y nadie podría aprenderlos todos. Las razas de la humanidad ya no están aisladas como en los días de antaño. Actualmente, para estar en estrecha relación con otros países es necesario saber hablar sus lenguas. Un idioma universal haría posible el intercambio de todas las naciones. De este modo, sería necesario aprender solo dos idiomas, que serían la lengua materna y el idioma universal. Este último permitiría a una persona comunicarse con todos y cada uno de los seres humanos del mundo. No sería necesario un tercer idioma, que útil y que cómodo para todos poder hablar con un miembro de cualquier raza o de cualquier país sin necesidad de un intérprete. Y sigue el señor Guzmá, diciendo, después de las palabras de Abdu'l-Bajá, dice Queridos oyentes, durante estas charlas, ustedes han oído frecuentemente que la unidad de la humanidad es el eje de las enseñanzas de Baja'olá. Los preceptos, los principios y escritos revelados por su pluma, pueden dividirse en dos categorías generales. Una es la colección de escritos que nos guían hacia ese objetivo, es decir, hacia la unidad. Y el segundo grupo, es el conjunto de enseñanzas que allanan el camino que conduce a ese objetivo y eliminan los obstáculos que hay interpuestos. En palabras de Baja'olá, dice Oh vosotros que moráis en la tierra, el rasgo distintivo que marca el carácter preeminente de esta suprema revelación consiste en que, por una parte, hemos borrado de las páginas del Santo Libro de Dios todo cuanto ha sido causa de lucha, desorden y daño entre los hijos de los hombres. Y por otro lado, hemos sentado los requisitos esenciales de la concordia, del entendimiento y de la unidad completa y perdurable. Venturosos quienes guardan mis leyes. Nunca antes fue posible ni necesario para la humanidad pensar en la unidad tal como se necesita y es posible hoy en día. Nunca antes pudo el hombre ver a la humanidad como un solo país, mucho menos dictar leyes y disposiciones como la adopción de un idioma mundial para ese país. Sin embargo, hoy, después del paso de 180 años desde la venida de Baja'olá, la necesidad de comunicarse en un idioma inteligente para hablante y oyente no solo se reconoce, sino que de hecho un idioma internacional prácticamente ha llegado a existir. Hace ya unos años leí un informe publicado en un periódico de uno de los países centroasiáticos que anteriormente estaba bajo el régimen de la Unión Soviética. El hijo del presidente de aquel país había terminado su formación secundaria con magníficas notas y su padre, deseando alentarle con una recompensa por su arduo trabajo, le preguntó que qué quería de regalo. Y el hijo expresó el deseo de que le proveyera de los medios para aprender inglés muy rápidamente. El presidente se sorprendió mucho de oírlo, pues esperaba que su hijo pidiera un coche o un viaje a países extranjeros. Así que pregunto, querido hijo, ¿qué tipo de deseo es este? Tienes un puesto garantizado en la Universidad de Moscú, que es una de las grandes universidades del mundo. El hijo respondió, ¿qué prisa tienes en aprender otro idioma y por qué deseas aprender inglés? El hijo respondió, porque el inglés es el idioma de la informática y de la comunicación. La necesidad de un idioma que conecte a la gente por todo el mundo no es solo una idea que se le había ocurrido a este joven de 18 años, sino que más bien todo el mundo es consciente de ello hoy día. Los políticos han reconocido su necesidad y también los científicos, los industriales, los agricultores y los comerciantes. Debe señalarse, no obstante, que cuando Baha'u'lláh reveló este principio de la necesidad de un idioma auxiliar unificado, su necesidad no era evidente, pues hace estos casi ciento ochenta años, en Persia, un país que entonces estaba bajo la dinastía de Baha'u'lláh dijo esto, proclamó, entre las cosas que conducen a la unidad y a la concordia y que harán que la tierra entera sea considerada como un solo país, está el que los diversos idiomas se reduzcan a un solo idioma y de igual manera que los alfabetos utilizados en el mundo se limiten a uno solo. Incumbe a todas las naciones designar a algunos hombres de entendimiento y erudición para que convoquen una reunión y a través de la consulta conjunta elijan un idioma de entre las diversas lenguas existentes o bien creen uno nuevo, que se enseña a los niños en todas las naciones del mundo. Se acerca el día en que todos los pueblos de la tierra habrán adoptado un idioma universal y un alfabeto común. Cuando se haya logrado esto, a cualquier ciudad que un hombre viaje, será como si estuviera entrando en su propio hogar. Estas cosas son obligatorias y absolutamente esenciales. Es responsabilidad de todo hombre de perspicacia y entendimiento esforzarse por trasladar a la realidad y a la acción lo que se ha escrito. En los escritos Baha'is se expone claramente que con la llegada de cada manifestación de Dios, se libera un nuevo impulso en el mundo y dentro de los reinos del pensamiento y la mente también. El alba del sol de la verdad despierta al mundo que está envuelto en la oscuridad del sueño y lo dota de la capacidad de aceptar lo que ha ordenado la manifestación de Dios para la seguridad y el bienestar de la humanidad. En otras palabras, los mensajeros de Dios hacen historia. Como resultado de la influencia de sus palabras, se establecen sus enseñanzas en el mundo de la existencia. El principio de la necesidad de la adopción de un idioma auxiliar referido en los escritos Baha'is como un idioma universal es una de las expresiones de este hecho. Demuestra cómo las enseñanzas y las palabras de Baha'u'llá han modelado la historia y están guiando a la humanidad hacia su destino. El principio de un idioma universal fue anunciado en una época en que la humanidad estaba todavía encerrada en divisiones geográficas menores. Acababa de inventarse el telégrafo y no se había expandido mucho su uso. No existía el teléfono, no había automóviles, no había aviones ni ordenadores. En Persia, país de nacimiento de las enseñanzas Baha'is, el sistema postal funcionaba mediante un sistema de relevos de mensajeros. La correspondencia era limitada. Muy poca gente sabía escribir, e incluso ellos escribían poco. Incluso cuando viajaba alguien, por ejemplo, de peregrinaje a Carvilá, tardaba dos años en volver. Y durante todo este tiempo se recibía poca o ninguna noticia de él. En este contexto, habló Baha'u'llá de un idioma internacional. Mediante la influencia de sus enseñanzas, se han ido desenvolviendo gradualmente las condiciones para el cumplimiento de este precepto. Por ejemplo, varias décadas después del adrenimiento de la fe Baha'i, se inició el movimiento esperantista. Un médico y científico llamado Dr. Zamenov, polaco, criado en Varsovia, inventó un idioma sencillo basado en el latín y algunos idiomas europeos. Lo llamó esperantista. El nombre mismo significa el que espera. El objetivo y la esperanza del Dr. Zamenov era que el idioma fomentara la paz y el entendimiento entre los pueblos del mundo. El Dr. Zamenov dejó este mundo en 1917, hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Pero el movimiento que creó sigue en pie y muchos de los que luchan por la unidad del mundo se han unido en este movimiento. Algunos de los Baha'is de Europa también se hicieron miembros de la sociedad esperantista europea, incluso Baha'is de algunas ciudades de Irán, especialmente Gazdín, Teherán y Hamadán. Ellos, éstas, iniciaron clases de esperanto y empezaron a enseñar el idioma a los jóvenes Baha'is en la segunda mitad del siglo XX. Su propósito no era que el esperanto se convirtiera en el idioma internacional, sino solo apoyar y propagar su filosofía, que es la necesidad de un idioma universal para la humanidad. Estos Baha'is se unieron al movimiento esperantista con este objetivo. Se hicieron miembros de las sociedades esperantistas por todo el mundo y empezaron a corresponderse con personas de diferentes naciones. Muchos de los esperantistas europeos que descubrieron que la fe Baha'i era una religión mundial que trabajaba por la unidad de la humanidad, la abrazaron y se hicieron Baha'is. Entre ellos figuraba Lidia Zamenov, hija del doctor Zamenov, el creador del esperanto. Se hizo Baha'i y se mantuvo como promotora activa de la unidad y la paz hasta el final de su vida durante la Segunda Guerra Mundial. La falta de un idioma universal existente que pueda enseñarse en todas las escuelas del mundo, además de la lengua nacional de cada país, ha supuesto enormes problemas también en el terreno internacional. Por ejemplo, cinco idiomas oficiales han sido designados por las Naciones Unidas y todos los documentos, archivos y charlas de los miembros han de traducirse a cada uno de estos idiomas, que son inglés, francés, ruso, español y chino. Consideren cuántos millones de páginas de papel tienen que usarse para semejante trabajo de traducción. Imaginen el tiempo y el gasto que conlleva. Y cuántas veces las traducciones no concuerdan, conduciendo a grandes disputas internacionales. Además, cuando hablamos de la unidad y la paz universal, por un lado, estamos hablando sobre la paz entre los gobiernos y sobre un acuerdo político entre ellos para estar en paz entre sí. Pero la otra faceta es la paz y la armonía entre las naciones que implica la camaradería y la reconciliación de las diferencias entre las personas de todas partes. Entender el idioma del otro edita los malos entendidos y sirve de llave para abrir el corazón de unos y de otros. Necesitamos esa llave más que nunca antes en la historia. Aunque todavía no la hemos encontrado, se siente la necesidad y casi se está actuando de manera práctica sobre ella. Al igual que con todas las demás enseñanzas de Baja Ola, esta también se realizará y se establecerá inevitablemente y de manera oficial en todo el mundo. Pues sabemos que la mano de Dios está por encima de todas las manos. Y aquí termina esta charla acerca de la necesidad de un idioma común internacional, un segundo idioma auxiliar, que le llama, un idioma auxiliar, además de las lenguas existentes. Creo que esta charla es magnífica, así lo veo yo, es mi opinión, pero que deja muy claro, ¿no? Que si pudiéramos hablar y entendernos en un solo idioma, además del nuestro, facilitaría muchísimo la comunicación, el intercambio de ideas, todo. Ahora mismo vemos que el inglés está progresando mucho por esto, ¿no? Por lo que decía el hijo de este señor ruso, ¿no? Que era el idioma de la informática, el idioma de la tecnología. Y esto, pues, cualquier persona que quiere explorar todo lo que se ha escrito en estos temas, pues es mucho más fácil si puede hablar inglés o puede leer inglés o entender inglés. Por lo menos entender lo que está escrito, aunque a lo mejor no lo puede hablar, pero hay muchísima gente que está en esta situación. Tienen que leer textos por su trabajo, por su profesión, están en la informática. Y así es como están funcionando. Entonces vemos como algo que se dijo hace tantos años, que dijo Baja Ola, pues hace, no sé, 170, 80 años, tantos años hace ya, cuando nadie era consciente de esta necesidad porque no se viajaba, porque no había cosas en común, y cada país llevaba su política y sus historias, pues ahora resulta que se ha hecho ya evidente, clarísimo, que hace falta un idioma. Ahora mismo está siendo el inglés, pero no sabemos si será el inglés o si será otro idioma que inventarán los sabios o los entendidos en estos temas del mundo, que serán elegidos por los diferentes países, entiendo yo, según hemos leído. Así que, pues, es muy bonito esto de un idioma internacional auxiliar, porque nos va a facilitar la comunicación y va a evitar los malos entendidos. Y sabemos que cuando gobernantes no se entienden entre ellos, pues el conflicto surge rápido. Y si es entre países, pues el conflicto se materializa en guerras y no queremos esto. Así que, bueno, pues, después de estas reflexiones y de esta lectura, pues creo que ya los voy a dejar por hoy, para que sigan con sus tareas, si están preparando la comida o están comiendo ya, o se están dirigiendo a algún lugar para comer, o están en su momento de descanso, y, bueno, pues, aquí les dejo para que reflexionen si así lo gustan y nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene. Y les dejo con este maravilloso tema de qué potente es la unidad, la luz de la unidad, ¿no?, que puede iluminar la tierra entera. Esto es, la luz ilumina, la luz ilumina, señores. Y es lo que necesitamos, necesitamos luz para poder salir de esta maraña en la que la humanidad se encuentra. Así que saludos, que tengan un feliz día, una feliz semana, y nos estamos oyendo pronto. Adiós a todos. Adiós a todos.